Se encontramos circulando sobre el bulevar Adolfo Ruiz Cortines esto debido al reporte de la privación ilegal de la libertad de una persona frente a las instalaciones de la tienda Chedragui esta que se encuentra sobre el otro carril de este bulevar aquí vemos como elementos de fuerza civil en dos unidades recorren la zona, estamos frente a Soriana ya el lugar está tranquilo según la versión de un testigo presencial pues varias unidades se le cerraron a otro automóvil ahí frente a Chedragui y bajaron de una unidad a un sujeto a quien se lo llevaron hasta el momento con rumbo desconocido aquí vemos como elementos de la fuerza civil sobre el carril contrario mantienen un puesto de control y la revisión a una camioneta estamos recorriendo también la escuela ESBO número 8 que se encuentra en esta zona donde se registró este evento posiblemente se trate de un estudiante de la víctima no se descarta pero serán las autoridades quienes proporcionen más información en su momento que se habían funcionado en su momento hay un resultado bien